Buenas tardes, la situación es bastante compleja aquí en la Comuna 7 de Barranca Bermeja, donde a esta hora llueve desde la madrugada aquí en el puerto petrolero. La comunidad está bastante preocupada porque alrededor de 700 familias están damnificadas, afectadas por las crecientes de las últimas horas. Y es Fernando Niño, la persona que nos acompaña, es el presidente de la Junta de Acción Comunal de Pozo 7, quien nos amplía detalles de lo que está pasando a esta hora en este sector de Barranca Bermeja, porque los ciudadanos decidieron cerrar el paso por esta vía principal. Fernando, bienvenido a Enlace y Noticias. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, sí, muy buenas tardes. De verdad que me encanta tenerlo acá nuevamente. A ver, lo que está sucediendo aquí en el sector Pozo 7 y bendición de Dios, en las vías que se están tapando no es porque la comunidad quiera, sino que, como ustedes ven, la lluvia ha aumentado y el cual ha perjudicado a 700 familias que están siendo damnificadas en la bendición de Dios y parte del sector Pozo 7. Pero lo que más queremos es que, en este momento, la gobernación haga presencia, la administración de Barranca Bermeja haga presencia, pero que no llegue con, digamos, compañeros de Guastivia, porque es que ya estamos cansados de las mentiras, que han venido siempre los gobernantes salientes y entrantes, que van a hacer un puente el cual está perjudicando a la comunidad de este sector, de la Comuna 7, que está siendo perjudicada. Entonces, queremos, en este momento, que tomen las cartas en el asunto. Fernando, ¿cómo han sido esas horas para ustedes, el tema de la lluvia con los menores, tenerlos que llevar al colegio? ¿Cómo ha sido ese transcurso de mañana de hoy? Preocupante porque, inclusive, hoy no han podido salir a algunos niños a los colegios, porque las mami o los papis no han podido salir porque el agua le llegaba más arriba de la cintura. Entonces, yo me imagino cómo hace para salir un niño solo, o una madre de familia, a tener un niño. Por eso queremos que la pronta solución se nos dé. ¿En blanco han pasado la noche? En parte de la madrugada, sí. En parte de la madrugada la gente ha estado pendiente. O sea, apenas se larga a llover, la gente se preocupa porque sabe de que son duros los aguaceros y viene la tragedia para los barrios que siempre han sido danificados, como Pueblo 7 y bendición de Dios. Pero que no vuelva a suceder eso. En este momento queremos que la administración venga, el alcalde venga, y el gobernador, y diga qué va a pasar con el puente. Porque la comunidad está decidida hoy a tapar las vías, pero no con problemáticas. Si lo queremos, pues la vía de hechos, pero también queremos que se solucione prontamente lo del puente. Que no haya más engaño en Barrancarme. Ellos no piensan levantar este tapón, este encerramiento de vías, como lo dice el presidente de la Junta de Acción Comunal de Pueblo 7. Hasta tanto las autoridades no hagan presencia en ese sector y conozcan de primera mano la problemática que está viviendo esta comunidad. Les agrego que alrededor de 300 menores también que hacen parte de todo este sector están afectados con las fuertes lluvias y las inundaciones de las últimas horas, más bien. Nosotros estaremos ampliando esa información también en nuestra emisión de las 6 en punto de la tarde. Soy Sula Ayucros, continúen ustedes con más desde el estudio. Gracias por ver el video.